En este día tan especial, quiero darles las gracias a quienes de una u otra manera me han enviado su felicitación. Cada festividad es una oportunidad para hacer un examen de conciencia y reconocer aquello en lo que podemos mejorar, y agradecer por todo lo vivido, pues de cada momento hemos podido aprender. Gracias a Dios por el don de la vida, y a mi familia y a todos ustedes por ser parte de ella, y enseñarme cada día a amar más. Un abrazo grande, y que Dios les siga bendiciendo.